En este vídeo que os dejaré en los comentarios donde explico la edad correcta para domar un potro, me dejaron esta consulta que he visto conveniente explicar en un vídeo. Hola Gema, me gustaría saber también si por factores psicológicos hay un límite de edad para domar un caballo, por ejemplo, un caballo cerrero de 10 o más años. Gracias. A ver cómo explico esto. No hay un límite de edad para domar un caballo, estamos hablando de seres vivos y por lo tanto seres con personalidades, carácteres y formas de actuar diferentes, así que no se puede poner un límite como tal, ya que este límite, si lo hubiera, para cada caballo sería diferente. Los caballos pueden aprender a cualquier edad, igual que los humanos, en eso no hay problema. Otra cosa muy diferente es la actitud que tengan frente al aprendizaje, y es aquí donde está el problema. ¿Por qué los humanos no formamos cuando somos pequeños? ¿Acaso es porque una persona adulta no puede aprender, no puede estudiar? Eso es falso, ya que a lo largo de nuestra vida estamos aprendiendo constantemente, ya sea un trabajo nuevo o nos centramos y decidimos estudiar cuando somos adultos. Por esta regla de tres, una persona adulta no podría aprender a montar a caballo, y eso no es cierto, puede aprender igual que un adolescente o niño, todo depende de las ganas que le ponga. Por lo tanto, que un adulto tenga éxito o no en lo que está aprendiendo, dependerá de la actitud que tenga, y por lo tanto, el esfuerzo que le ponga al aprendizaje. Pues con el caballo pasa lo mismo, pero hay una gran diferencia entre caballo y humano. El humano, en todo momento, es consciente del por qué quiere aprender, ya sea para ganar más dinero, para cambiar de trabajo, para divertirse, o simplemente para aumentar su sabiduría. El caballo no tiene ninguna motivación, así que la actitud que tendrá frente al aprendizaje no será muy buena. Sobre todo, si sabemos la respuesta a la pregunta, ¿los caballos les gusta trabajar? Este vídeo también os lo dejaré en los comentarios, miradlo que entenderéis muchas cosas de su comportamiento. Os voy a poner un ejemplo cotidiano donde veréis claramente la respuesta a la pregunta que me han hecho. Un niño nace en una familia rica. Este niño, llamado Juan, está muy consentido y va creciendo sin estudiar ni trabajar, pero tampoco le falta de nada. Tiene todo lo que quiere. Pasa la adolescencia y se hace adulto, y vive la vida como quiere, sin responsabilidades, sin trabajar, y gastando el dinero que quiere. Y aquí va la pregunta, ¿vosotros creéis que Juan decidirá ponerse a trabajar a los 35 años? Es más, si su padre le exige que se ponga a trabajar, ¿cómo creéis que reaccionará Juan después de vivir durante 35 años, sin hacer nada y teniendo todos los caprichos que ha querido? El que crea que este personaje se pondrá a trabajar con dedicación, esfuerzo y sin protestar, adelante, que dome un caballo de 10 años de edad. Y no os equivoquéis, no estoy diciendo que un caballo de 10 años no se pueda domar. Como he dicho al principio del vídeo, todo depende de la actitud. Como más tiempo pase el caballo sin hacer nada, viviendo la vida sin que le falte nada, más nos costará domarlo. Y ahora me preguntaréis, ¿los potros de 3 años han estado 3 años sin hacer nada y los domamos? Cierto, pero un potro de 3 años es un bebé, fácilmente manejable de mente y de someter, porque todo les viene de nuevo, no saben nada de la vida. Como digo, es más fácil engañar a un niño que a un adulto, pues podemos decir que a los potros los engañamos para montarlos, es una forma de hablar para que me entendáis. Es complicado intentar engañar o someter para algunos domadores a un caballo de 10 años, que es un caballo experimentado, que ya conoce su fuerza, en sus años ya ha encontrado en su vida cosas a las que ha tenido que superar y aprender, tormentas con truenos, vivir en manada, en jerarquía, etc. ¿Por qué suelen ser los potros los que boquean? Es un gesto que suele hacer con la boca cuando están junto a otro caballo adulto. Es una señal de sumisión, como diciendo, no quiero peleas ni problemas. Un potro siempre será mucho más fácil de domar que un caballo, ya que si se hace bien, un potro no se va a resistir. Un caballo adulto lo hará por muy bien que lo hagas, y dependiendo del carácter que tenga, esa resistencia será mayor o menor. Todo esto que digo es en general, siempre puede haber un caballo adulto que no ponga problemas en la doma y un potro que sí los ponga, pero como digo, son seres vivos y no hay una norma general para todos. Pero los problemas que ponga un potro normalmente será por miedo, unos problemas muy diferentes a los que pondrá un caballo adulto, así que estos últimos serán más difíciles de solucionar y por lo tanto necesitan de una persona experta y con técnica. Y aquí va mi consejo, siempre tienen que domar los caballos gente que sepa, aunque en este mundo por lo que he visto, todos son domadores, ya que no hay un título donde certifique con prácticas y estudios que alguien sepa domar. Pero a lo que vamos, que me voy del tema. Si con un potro necesitas un domador, con un caballo adulto necesitas un domador que sepa aplicar sobre todo correcciones al caballo frente al comportamiento negativo, porque los va a tener, y si no sabéis corregirlo, en vez de domarlo os podréis hacer mucho daño. Igual que Juan, para conseguir que trabaje, su padre tendrá que convencerlo, y no creo que una conversación sea suficiente, como actúa el padre, para conseguir que trabaje, eso ya es cuestión de él. Igual que el caballo, si pensáis convencerlo cuando éste se ha pasado 10 años comiendo pasto y durmiendo, os deseo suerte, porque la necesitaréis, y se ha estado conviviendo en manada aún más, ya que se suman problemas de hermandad, la manada le ha enseñado jerarquía, y a solucionar problemas. Repito, todo lo que hablo aquí es en general, no quiere decir que pase con todos los caballos, ellos no son máquinas y por lo tanto son imprevisibles, pero es lo más probable que pueda pasar. Recordad mirar los vídeos que os he dejado en los comentarios, así entenderéis mejor las cosas. ¡Hasta la próxima caballistas!